Te extraño el amor que se fue, te extraño la dicha también, quiero que vuelvas a unir y me vuelvas a querer, no puedo más, si tú no estás, tienes que llegar. Mi vida se va a sentir a mi lado, regresa a mí, y él me vengo otra vez, borra el dolor y al ir que me dio cuando te separaste de mí. L'amor móvil va en mi maraventa, pudo al centro de mi pensiero. L'amor móvil va en mi maraventa, pudo al centro de mi maraventa, pudo al centro de mi pensiero. L'amor móvil va en mi maraventa, pudo al centro de mi pensiero. L'amor móvil va en mi maraventa, pudo al centro de mi pensiero. L'amor móvil va en mi maraventa, pudo al centro de mi pensiero. L'amor móvil va en mi maraventa, pudo al centro de mi pensiero. Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo, amor eterno Se va a sentir tuyo en el mar Hoy te beso, cuánto te quiero Amándote hasta mi final Yo necesito conversar Porque adivino que pasamos con hoy Tú me has conocido siempre Y tú, cuando venías, puedes ver Dentro de mí lo ve, no puedo entender Tú me has conocido siempre Amigos, para siempre mi llor no estoy Amigos, para siempre mi llor no estoy Amigos, para siempre mi llor no estoy Amigos, para siempre Amigos, para siempre mi llor no estoy Amigos, para siempre mi llor no estoy Vi en 5 con la brasileña télé como tan tell mi llor no estoy Amigos, para siempre mi llor no estoy Amsociandote hasta mi llor no estoy Amigos, para siempre mi llor no estoy Cuidar mi llor no estoy Amigos, para siempre mi llor no estoy Muchas gracias por su atención. Hoy, con todos ustedes en el estrés, ¡Sablo! Muchas gracias. ¡Avení! Muchas gracias. ¡Avení! 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 ¡Gracias!